Bienvenidos a Ingeniería Ambiental, el día de hoy hablaremos acerca del tratamiento secundario de aguas residuales. Pero antes, ¿qué es el tratamiento secundario de aguas residuales? El tratamiento secundario de aguas residuales es el segundo proceso en las plantas de tratamiento de aguas residuales, el que se basa en un tanque o clarificador secundario, el mismo que recibe las aguas residuales del clarificador primario. En este proceso se retira aún más sólidos del agua, aproximadamente el 90% de los contaminantes. Esta limpieza es también de un carácter biológico, en los que se realiza procesos de digestión, ya sea anaerobia, aerobia o combinado. Aereación Dentro de la aereación tenemos varias alternativas con las que podemos realizar este proceso. Aereación dispersa Amplios volúmenes de aire de baja presión Turbina a motor Aire hasta el fondo del tanque por debajo de paletas Esparcidor Aire de alta presión al fondo Areador de superficie Turbina para levantar una columna de agua desde el fondo Digestión Digestión anaerobia en ausencia de oxígeno a 35 grados centígrados en el digestor Digestión aerobia en presencia de oxígeno a eración de 10 a 20 días Reactor biológico de membranas Mezcla Un tratamiento biológico con la filtración por membranas Ventajas y desventajas de un sistema aerobio frente a un aerobio Ventajas Falta de adición de oxígeno lo que abarata costos Reduce los lodos en mayor cantidad Produce metano El cual se puede utilizar para la generación de energía La energía requerida para el tratamiento de las aguas residuales es muy baja Se puede adaptar a cualquier tipo de residuo industrial Se puede cargar los digestores con grandes cantidades de materia Desventajas Es un proceso más lento que el aerobio Es más sensible a tóxicos inhibidores La puesta a punto del sistema necesita de largos periodos Por lo general se requiere de mayor cantidad de lodos a degradar para el buen funcionamiento Tanques clarificadores secundarios o de sedimentación Se basa en la combinación de la aireación en el tanque en la parte superior Mientras que el asentado de lodos será en el fondo El lodo activado es fundamental en el proceso de aireación Ya que este es rico en microorganismos El cual ayuda en la descomposición de materia orgánica Y formación de flóculos Con lo que se evacúan los sólidos Aceites y otros desperdicios El lodo producido tiene muy poca materia orgánica Tratamiento secundario de aguas residuales Sus procesos a detalle Difusión de aire Aeración dispersada Se basa en el envío de amplios volúmenes de aire de baja presión En estas aguas residuales del movimiento del aire Crea la circulación de estas aguas Las cuales son aireadas en forma pareja Turbina a motor Se encarga de dispersar el aire hasta el fondo del tanque Por debajo de las paletas Accionadas por un motor Que rompen las burbujas Y son mezcladas con esta agua Esparcidor Se basa en chorros de aire de alta presión En un recipiente circular al fondo del mismo Con el que se inicia el movimiento del agua El cual se encarga de dispersar el aire Aereador de superficie Consiste en una turbina Para levantar una columna de agua Residual desde el fondo del tanque En algunos casos estos tanques se encuentran cubiertos Esto acelera la aireación Pero se necesita de un buen sistema de aireación Digestión Digestión en aerobia La digestión en aerobia se encarga de la estabilización La cual se da mediante un procedimiento biológico Que permite la degradación de la materia orgánica A través de la fermentación por medio de microorganismos En un contenedor cerrado en ausencia de oxígeno Este proceso es lento Deben regularse condiciones de temperatura, pH, tiempo de duración Para que las bacterias metabolicen la materia orgánica El lodo en el digestor debe estar a 35 grados centígrados Esto se logró llevando los lodos hacia un intercambiador de calor El cual es alimentado por el biogás o metano Producido por la digestión Digestión aerobia Al igual que la digestión aerobia Lo que busca es el estabilizar los lodos activados Pero en este caso es por aireación De esta manera destruye los lodos Se aplica en pequeñas instalaciones El tiempo en que se da la aireación puede ser entre 10 y 20 días Según la temperatura Reactor biológico de membranas El MEBR posee dos partes fundamentales Las cuales son la responsable de la degradación microbiológica y la filtración Cuyas membranas se pueden encontrar al interior del reactor biológico o al exterior En este caso el efluente debe ser bombeado hacia las membranas Este sistema puede ser implementado en plantas de tratamiento de aguas ya existentes Específicamente en el tratamiento secundario de aguas residuales El MEBR se caracteriza por ahorrar hasta un 70% del espacio Presentándose como una solución viable a los espacios cortos que se tiene especialmente en las grandes urbes Y cuya población va creciendo de forma exponencial ¡Suscríbete al canal! Si te ha gustado este video te invito a suscribirte, también ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste los intereses los temas ambientales. Eso ha sido todo, hasta la próxima.